Hola, aquí es Cielito, reportando desde el Palacio Juana Díaz nuevamente. Hoy tenemos un quinceañero, pero quería que vieran esta decoración, porque es un quinceañero y está tan y tan precioso. ¿Qué piensa esto? Miren la entrada, cómo está. Está haciendo prueba del sonido. ¡Ay, qué lindo! Todo es bien Disney. Miren qué era que ven esto. Es tan tan sencillo, pero se ve tan precioso. Mira qué hermoso. De verdad que... Cenicienta, cenicienta. Qué precioso, de verdad que me encanta todo. Vamos a ver la mesa... Digo, la silla, la silla donde ya va a estar. Miren qué cosa más hermosa. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío, yo quiero ser mi quinceañera! ¡Yo quiero! ¡Miren qué precioso! ¡Miren qué precioso! ¡Miren lo del bizcocho! ¡Miren, mira qué cosa más hermosa! ¡Oh, Dios mío! Hicieron un candy bar. ¡Dios mío, qué tentación! ¡Yo quiero! Mira, ahí tenemos... Mira, ahí tenemos... Está bien hermoso. Estoy bien emocionada, Dios mío. Yo quiero... Yo veo estas cosas así. Yo quiero ser mi quinceañera. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Nada, gente. Vamos a montar ahora. Acabo de llegar. Los dejo. Todo ella mismo. No lo dejen caer, por favor. Ahí estamos descargando para empezar a montar los dejo ya mismo. Bueno, ya el cóctel está montado. Estamos próximos a comenzar. Y como fue la logística que nosotros siempre utilizábamos de mantener la distancia en el buffet, ponemos esa barrera en el buffet donde el invitado va a llegar hasta esta barrera. El mesero va a estar al otro lado de la barrera y se le va a estar sirviendo entonces el platito de entre meses. Según el invitado, lo pida. Hoy tenemos... Mira, este es el menú de hoy para el cóctel de bienvenida. Tenemos la mariscada con barquillas, la ensalada de pollo con chips de yuca, los sándwiches de espárragos, la barra de jamones y queso. Sencillo, sencillo. Entonces vamos para que lo vean por aquí. Ahí tenemos los sándwiches de espárragos. Estamos rellenando ya las barquillas. Aquí tenemos lo que son los jamones y queso. Y la ensalada de pollo con los chips de yuca. Eso es lo que hay para el cóctel. Así que nada, los dejo. Ya los invitados están próximos a llegar. Y nosotros estamos, ¿verdad? Ya destapando y montando ya porque ya mismo comienzan a entrar por esta puerta. Nos vemos ahorita. Bye. Está bailando con su hermana. Oye, esas cosas a mí me han ganado de llorar. Tan precioso. El bebé no puede faltar en el medio. Eso es típico. En el menú de hoy tenemos los panecillos, la ensalada, arroz con cilantro, la pechuga de pollo en salsa de guayaba, el filete de mero en salsa de mantequilla, ajo y limón. Y de verdad que ese pescadito quedó tan y tan rico. Quedó de chocito. Y vean qué bonito se ve todo. Y como vieron, pues siempre manteniendo, ¿verdad? Lo que es el distanciamiento físico en el área del buffet. ¡Súper por más! Bueno, ya esto está acabando Se está repartiendo ya el bizcocho De verdad que gracias a Dios Hoy toda la actividad fue un exitazo Claro está, todo se debió a que Todo corrió a tiempo Llegaron a tiempo Fueron puntuales en su llegada El cóctel se dio Súper rápido De verdad que todo corrió tan y tan suave De verdad que El hecho de que todo yo De que todo haya corrido súper suave De verdad que la actividad Se la han disfrutado Como debe ser La quinceañera ha bailado Ha brincado, ha saltado Se ha gozado su fiesta De hecho dentro Es un quinceañero Y pues por esto de la pandemia Ella en los próximos tres días Es que cumple sus 16 años Un poquito más ¿Verdad? Está celebrando dos en uno Pero de verdad que me siento tan Tan complacida conmigo misma Porque de verdad que todo quedó De show shit, gente Así que nada Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Y espero les haya gustado Bye Bye Gracias.